Los funcionarios de un zoológico en Letonia han cambiado el nombre a uno de sus hipopótamos después de darse cuenta, 20 años después, de que era ella y no él. Fue un biólogo entomólogo alemán que sugirió reunir sangre de los hipopótamos mediante el uso de insectos tropicales. Los insectos fueron puestos en los hipopótamos y rápidamente obtuvimos 4 milímetros de cada uno para enviarlos a una prueba de sangre. Grande fue la sorpresa al darnos cuenta de que teníamos dos hembras. Esto significa que el otro hipopótamo, la hembra llamada Auguste, se ha quedado sin novio, matando con esto toda esperanza de los biólogos del zoológico en esperar un hipopótamo bebé. Lo que muchos visitantes se preguntan es cómo los biólogos no se dieron cuenta de que era hembra y no macho durante todo este tiempo. El hipopótamo es un animal bastante grande. Cada una de nuestras dos señoras pesa alrededor de dos toneladas. Eso significa que cualquier examen cuidadoso es casi imposible. Los hipopótamos son animales muy agresivos, razón por la cual los biólogos no eran capaces de acercarse demasiado. Portavoces del zoológico asegura que no buscarán un hipopótamo macho para las dos damas, asegurando que ambas se llevan muy bien y no desean arruinar su amistad.